Empezamos época de Copa América y tenemos que saber todas las noticias sí o sí y sobre todo de cada selección Así que descargate OneFootball que tenés el link en la descripción para saber un montón de noticias, resultados, partidos, horarios y demás Para mantenerte informado de todo Como ven acá tenemos OneFootball, yo ya sé que Argentina juega contra Chile, aposté por Argentina Hay muchas noticias por ver por ahí, Kylian Mbappé aclara sus diferencias con Oliver Giroud Ojo, está picante ese Kylian Acá tenemos algo de Argentina, como ven Copa América Escalón y probó un cambio en la última práctica del... Oh, ojo, ojo, también tenemos videos, tenemos traspasos, que es muy importante, ojo los traspasos Hay muchos rumores, talíafico al City, tremendo, estaría genial Bundog en el Barça, bueno yo creo que hay bastantes cosas para ver Tienen toda en la descripción, pueden descargarlo, así se informan de todo Hola amigos YouTube, esto es FIFA de hoy, aquí estamos una vez más en un nuevo video Y sí, le dejaron una locura de likes al anterior video de la Copa América Y es por eso que vuelvo con el álbum y más sobres para abrir junto a ustedes Sé que va a haber muchos repetidos porque ya tenemos una locura de cosas pegadas Cada mil likes yo compro 10 paquetes de figuritas Es decir, que si en este video hay 10 mil likes, yo compraría 100 paquetes de figuritas Creo que es una locura Ojalá no lleguemos, pero trato de que, bueno, si les gusta este tipo de contenido lo disfruten Y abramos una locura de sobres Y todavía tengo muchas repetidas, así que tengo que buscar gente por lo menos para cambiar Vamos al video, let's go Y llegó la hora de los sobres, vamos a traer azul obviamente que me va a ayudar Y tenemos por acá 30 sobres más, en los cuales ya son los últimos 30 No sé si vamos a ir comprando todo, va a depender de la cantidad que me gusta Yo sé que le gusta una locura esta serie, así que bueno, vamos a ver si podamos tener más Espero que no salgan repetidas, miren todas las repetidas que salieron acá Son como más de 100 repetidas, incluso a veces han salido hasta varias de un solo jugador Bueno, un montón de figuritas repetidas, así que bueno, vamos a dejar por ahí Ahí estamos y vamos a empezar a abrir sobres, a ver qué pasa el día de hoy A ver si sale algo bueno, si salvamos el video del último sobre, como la ves pasada, no lo sé Rick Yo ya tengo buena suerte en los sobres porque, como ya saben, me tocó un Cristiano Ronaldo por ahí en los sobres del FIFA A mí me tocó el Messi Bueno, pero en los sobres del FIFA, ¿quién te tocó? Camiseta de Brasil para mí Bueno, voy a ir dejando por acá algunas Tenemos de Bolivia por acá, Justiniano, Viña y, oh, y esta creo que ya la teníamos Y Jefferson Farfán, ok, a ver vos Bueno, Falcao, esta creo que también, eh Ahí tenemos porterito de Chile, creo que es porterito Bandera de Venezuela, por acá rincón también de los goleadores Y, bueno, viene el primer sobre, tampoco esperemos magia, ¿no? Bueno, ya vi la carta del azul, tiene un escudo Yo tengo también jugador chileno Bueno, a ver, el azul primero, el azul primero, ok Paraguay por ahí el escudo Por acá tenemos a Pulgar y Jiménez Que creo que ya también estaba Esta también estaba Y Ruiz Díaz que también estaba Creo que está cada vez más complicado De mi parte tengo un festejo de gol de Chile Tenemos por acá Herrera, que es mi papá Ya lo habíamos dicho, juega ahora a Copa América Tenemos a Richarlison, Valdivia Y, bueno, Ospina Yo creo que este no está, por lo menos ya tenemos algunos que no están Vamos a seguir abriendo sobres Quedan un montón, son 30 sobres Los últimos 30 de la vida Espero que salga algo lindo, nada más Bueno, Perú Yo ya tengo Perú y tengo parte de un estadio Y lo acabo de ver sin querer Perú Acá tenemos González Santiago Lesterro también lo tenemos Paraguay por acá tenemos Bueno, Romero, Gamarra Verjarano por acá Y parte del estadio también Cromático Vamos a ir a ver Uruguay Bueno, de la Cruz creo que también estaba Everton también creo que estaba ¿Tenemos goleador? A ver Goleador Bueno, también estaba Brasileiro el 14 por ahí Aparte de, bueno No, creo que también estaba Artur también Bueno, eh Volvemos a lo próximo Quedan mucho, ¿no? Hay que revolver un poco Hay que revolver Hay que revolver Yo tengo gol número 15 Vos tenés colombiano, ok Gol número otra vez Falcao Por acá tengo a Cortés Creo que también la acaba de tocar creo M9 que es Rincón Esta que nos acaba de tocar recién Y jugar boliviano Ahí tenemos Perfecto A ver, vamos a ver la azul parte de la copa Ospina también que estaba No sé cuántas veces ha salido Ospina Sinceramente Argentino Atención El número 2 Bueno Ya lo tenemos Este también Alexandro también Y el jugador peruano Creo que no Pero bueno Habría que ver Habría que ver que pegamos hoy La vez pasada Nada más se pegaron Creo que 25 figuritas El resto del pack opening Creo que más de 170 figuritas Fueron todas repetidas Es medio un lío Así que necesito cambiarlas urgente Por acá Rosales Bandera chilena Uruguay El 6 Godin Pinares Y Bueno Equipación de Venezuela A ver Venezuela Hablando de Venezuela Otra vez Otra vez esta ¿Viste? ¿Está el mismo sobre? A ver Es el mismo sobre Es el mismo sobre Sí Es exactamente el mismo sobre No ¿Por qué así Néstor? Bueno Argentino Jugador argentino Bueno Tagliafico Depol Por acá Dos argentinos Me había asustado Porque claro Decía 10 Pensé que era Pensé que era Ya saben quién Depol Y Tagliafico Gol número 10 Rondón Y tengo Dos Artículos Paraguay Uno La camisa Que el jugador Bueno A ver La azul Colombiano Por acá Arias Que ya está Este sobre Este sobre Me lo acuerdo Este sobre Me lo acuerdo de memoria Este sobre Me lo acuerdo de memoria Es igual No es igual Amigo Estos sobre Son iguales Cuando sale el estadio ese Cuando sale por ahí La bandera También Amigo Perú Bueno Cueva Argentino por acá Bueno Argentina Colombia Que no sé Ese No tiene mucho sentido Sánchez por acá Guayar Y gol número 2 Vargas Creo que este no estaba Sinceramente No me acuerdo No está Val 0-1 Bueno La copa Por ahí A Mojica Perú Por acá Salió Maradona Tremendo Tremendo Maradona Y hay uno más Y hay uno más Bueno Maradona Mirá vos La suerte De la azul Últimamente Buenísima Está bastante linda Bueno Faltan muchos sobres De momento Estamos bien Tampoco estamos tan mal Yo creo que vamos a pegar bastante Yo creo que también hay que buscar gente Que me ayuda a cambiarla El tema es que No sé Donde habría que juntarse Con esta gente Para cambiar figuritas Si soy Río Cuarto Hablame si o si el Instagram Para cambiar figuritas Tengo por acá Rodríguez Estadio Mario Alberto Tengo por acá Gol número El Kun Agüero de vuelta Repetido Ibarra Y Brasileiros 17 Paquetá A ver La azul Paraguayo 21 Dice Bueno Sanabria Tampoco Un montón de veces Este estadio Que está más repetido Eh 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 Pero creo que no está Sí Ah no Cubilla si está Se sale como 200 veces Por acá tenemos Brasileiros 19 Bueno Rivero Que también creo que estaba Está complicado El Paco Operin Está de sección Bueno A ver Araujo Brasilero el 10 Danilo Esto que ya lo tenemos Y Esto creo que también Lo tenemos Amigo A ver Uruguay 17 De la Cruz Everton Y creo que Me da ese Dejabú Que estos sobres Ya los abrimos O sea Me da ese Ese recuerdo Que este sobres Y ese es Arturo Todo repetido Igual Amigo No Va a terminar el video Con todo jugar Repetido Una F Gigante Encima de cara Ya la Copa de América Que empieza Va ya empezó Ya empezó La Copa de América Vamos a tener Seguramente partidos De reacción Por ahí Argentino Tengo Montielio Campos Junto con Boliviano Por acá Hinchada Y tenemos Paraguay Y Paraguay Ah no Paraguay y Chile Ok Bueno Ese es un poco distinto Si Ese Por lo menos No lo veíamos Tanto No Es que este ya me lo sé Amigo Estadio de Córdoba Bueno Y Cunabuelo Ya no es la misma emoción Ya no es la misma emoción Que la vez pasada Ay este acaba de salir Amigo Si fue el mismo sobre Fue el mismo sobre El que abrí Y el Cunabuelo Está muy complicado esto Con los sobre Ya se viene la noche Tengo acá Jugador venezolano Si no me equivoco Y yo creo Y yo creo que rincón Y festejo el gol Por acá Junto con Esto fue de los primeros sobre Que hemos abierto Es que es el mismo sobre No, 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 no Adelantame esta parte Es el mismo sobre Este men No, 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 no No, no No, no Quedan re poquito Tienen que salvar el video De la azul de vuelta Todo en mano del azul Antes de la salvada del video Por acá tenemos Jugador boliviano Ok Jugador boliviano Tenemos por acá M11 James Rodríguez Junto a Linchada Con Uruguay Tenemos Núñez Y parte de la formación De Perú Con Bueno Yo creo Ay amigo Es que ver esa cara Y ver esta bandera Que yo dije Está buena la bandera Es un solibar No, no Imagina un Messi acá Así No, Alexis Y vamos a ver Bueno Queda un poquito sobre Está muy difícil Tuvo el pack opening No barajamos No barajamos las cartas Vamos a ver Que tenemos acá Tengo jugador argentino El número 8 Por lo menos Es la misma Es la misma Es la misma Recién Montielo Campos Por acá tenemos La hincha de Bolivia Chile Y Paraguay Pero no mezclaron el sol No, no mezclaron el sol Pusieron todo el tuntún ahí Esta argentina Bueno Bueno Por lo menos algo diferente Ya pasó Ya quiero cortar Amigo ¿Le ha pasado esto A la gente que ha abierto Sobres ahí De la Copa de América Que le sale siempre lo mismo ¿Le ha pasado que le sale Ponele Dos Esto es diferente Tengo Armando Maradona Nada mal Nada mal ahí Con Valderrama Creo que Che ¿Le ha pasado que Han abierto ponerle Dos sobres iguales Idénticos? Porque sinceramente Yo no sé qué pasa Pero acá salen Muchos sobres iguales O sea Idénticos Mismos jugadores En el mismo orden Incluso Bueno Tengo un jugador Dulas Luis Tengo una doradita Por ahí Ecuador Tenemos a Caicedo Y esta que no la había visto Nunca así que creo Que es una de las Que no tenemos Perú Perú por acá Tenemos parte de la formación Y Federico Valverde Junto con Argentino El 6 Y Correa Y el señor Martínez Cuarta Junto con Una cromática Que hay ahí Ecuatoriano A ver No fue el mejor sobre Pero Si que dio un poco De suspenso Quedan dos sobres Uno de los más Packuping Más complicado Que hemos hecho Acá en el canal Yo creo que Elegí vos ¿Eso elegís? Si No porque creo que El azul tiene más suerte Que yo últimamente Le tocó Maradona Le ha tocado Messi Le ha tocado Le ha tocado El Kun Aguera Le tocó a vos No pero al principio a vos Ah ah Argentino al 10 Me asusté amigo Cuando yo veo eso Me asustó una locura Es el que salió recién A Italia Fico Y de Paul Por ahí Tenemos también Festejo de Colombia Junto con Moreno Junto con Jugador paraguayo Romero Parte de la formación Por acá De no sé quién No sé quién De Ecuador Y Bueno este creo que no está No me acuerdo haberlo listo Así que bueno Y tenemos por acá Último sobre el azul Que tiene que salvar La noche El día La vida Paraguay Yo no quedo nada Amigo No 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 Es una burrada Los jugadores Que hemos sacado últimamente Y no haber conseguido Algo especial No haber conseguido Messi Que se trata de un jugador Muy difícil Últimamente Para todos Porque he escuchado por ahí Que le cuesta también A la gente Conseguir el Messi Del equipo No el de los goleadores Ni el de la leyenda Sino el Messi De que está junto Con el equipo De la selección argentina También en Leymar Es complicado también Así que vamos a ver Miren todas las figuritas Que tenemos repetidas Y creo que de momento No hemos llegado Ni a la mitad del álbum Así que hay que ver Qué va a pasar Nosotros nos vemos En el próximo video Como les digo siempre Y nada A dejarle el pedazo de like Chau Y no me iba a ir Obviamente el bonus clip Del video Página exclusiva de Maradona Como ven No tenemos que pegar Esta figurita por aquí Ya tenemos Tres figuritas En esta página Solo me falta La tres Así que veremos Si la podemos conseguir Todo va a depender Como ya les digo De la cantidad de donaciones Que hagan No mentira Es broma Es broma Es broma Vamos a ver Hashtag humor Hashtag pegación Hashtag pegación De marangoni Ahí estamos Maradona Pegaditi Y cuál será esta No Bastante linda la página Ahora sí Ya me las pino vampiro De marangoni De marangoni